Esa diferencia en el ritmo del tiempo, visto externamente y a través del agujero de gusano, podría convertir el agujero de gusano en una máquina del tiempo. Eso significa que entrando en un agujero de gusano, uno podría salir de aquí hoy y salir por el otro extremo del agujero a cientos o miles de años antes. El agujero de gusano puede darnos posibilidades como la de poder viajar a otra galaxia o incluso a otra época. Tal vez puede usarse un agujero de gusano de determinado tipo para transportar información a un tiempo pasado o también a las personas. Pero viajar al pasado hace surgir paradojas inquietantes. ¿Sería posible viajar al pasado y cambiar la historia? Una de las pegas del viaje al pasado es que plantea varias paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Dice que si tengo una máquina del tiempo y puedo retroceder en él, podría matar a mi abuelo, que entonces no habría tenido a mi padre, que no me habría tenido a mí, y yo no habría nacido, por lo tanto no sería capaz de viajar al pasado. O digamos que viajas al pasado y conoces a tu madre adolescente antes de que nazcas y resulta que tu madre se enamora de ti. Entonces, ¿cómo puedes nacer si tu madre adolescente rechaza a tu padre y se enamora de ti? Los problemas prácticos son enormes. Pero un día, si alguien llama a su puerta y le dice que es su tátara 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 nieta, alguien del futuro que ha retrocedido en el tiempo para conocer a su venerable antepasado, no le cierre la puerta. Y tal vez en el futuro nuestros descendientes tendrán la posibilidad de viajar en el tiempo y quizás un día llamen a nuestra puerta. El viaje atrás en el tiempo ha creado una miríada de hipótesis de ciencia ficción. Si las leyes de la física permiten los agujeros de gusano, ¿qué pueden hacer esas leyes con el peligro de que se altere la historia? Una posibilidad es que las leyes de la física te permitan retroceder en el tiempo, siempre que sea hacia un universo coherente. Que en cierto modo la historia no pueda cambiarse, que no puedas retroceder y cambiar las cosas, lo cual impediría que a ti te crearan, por ejemplo, como en la paradoja del abuelo. Por ahora, el viaje hacia el pasado y el futuro a través de un agujero de gusano sigue siendo cuestionable. Y algunos científicos creen que cualquier intento de crear un agujero así como máquina del tiempo podría destruir el agujero de gusano. Si se intenta transformar el agujero de gusano en una máquina del tiempo, en cuanto empieza a comunicar épocas diferentes, se acumula una radiación tan intensa que destruye todo el agujero de gusano, lo cual te impide transformarlo en máquina del tiempo. Eso puede indicar que tal vez la naturaleza se autoprotege así, mediante las leyes de la física, de la producción de paradojas y fenómenos extraños que las máquinas del tiempo podrían permitir. Viajar por un agujero de gusano sería muy aventurado. Habría que conocer a fondo el agujero de gusano para no llevarse sorpresas desagradables, como que te transforme en una gran bola de gas de repente. Porque las tensiones gravitatorias que mantienen el agujero de gusano seguramente serán muy fuertes. La idea del agujero de gusano no es algo que se pueda descartar por imposible. Sería absurdo decir que nunca podrá ser una realidad, porque estamos tratando con fuerzas, con energías y conocimientos que se escapan de nuestro dominio actual. Igual que el agujero de gusano, hay otro fenómeno que nunca se ha descubierto. Pero los principios de la Relatividad General de Einstein permiten su existencia. Se trata del agujero blanco. Mientras que un agujero negro es un objeto dentro del que caen cosas y desaparecen, como por un desagüe, un agujero blanco hace lo contrario. Las cosas salen de él, brotan de él como en una fuente. Un agujero blanco es como el unicornio, un animal exótico que nunca se ha visto. Un agujero blanco es muy similar a un agujero negro, pero funciona al revés. Pensemos en una cinta de vídeo en retroceso. En vez de que la materia caiga dentro del horizonte de sucesos para no volver a salir, que la materia brote del agujero negro. De modo que es lo opuesto. Un agujero negro marcha atrás. Los agujeros negros, tal como sabemos ahora, existen en el universo, y te preguntas si será posible que haya también agujeros blancos. Por ejemplo, los cuásares. Cuando se descubrieron, se pensó que quizás eran agujeros blancos. ¿Por qué? Porque parecía que producían una cantidad de energía enorme. Ahora sabemos que no es así, sino que los cuásares están alimentados por los agujeros negros. Hay una escuela de pensamiento que dice que todo lo que puede existir ha de existir en algún sitio, y si creemos en esa filosofía, por ahora tenemos que admitir que los agujeros blancos podrían existir en algún lugar. Si la naturaleza emplea los agujeros blancos, los físicos sospechan que pudieron ser un elemento importante en las primeras etapas del universo. Tal vez incluso en la formación del propio universo. Cuando tratamos de descifrar algunos de los misterios del universo, la respuesta puede ser simplemente blanco y negro. El universo empezó con un gran estallido, una bola de fuego en expansión de materia y energía, que empezó comprimida como un diminuto punto subatómico llamado singularidad. Una singularidad es una zona donde la gravedad es inmensamente fuerte. La singularidad del Big Bang dio origen a todo el universo. Que incluye el espacio, el tiempo y toda la materia que hay en él. Un agujero blanco es un tipo similar de singularidad. Es un objeto hipotético surgido de la teoría de la gravedad de Einstein. En esencia, es un agujero negro al revés. Un punto de singularidad donde la materia sale expulsada. Por consiguiente, algunos científicos se preguntan si el universo pudo haber surgido de un agujero blanco. Un modo de describir el universo es afirmar que es un gran agujero blanco en el que hay una emergencia de una singularidad inicial. Esa teoría es una de las muchas sobre cómo se formó el universo, cómo empezó y cómo surgió el Big Bang. Pensemos sobre eso. Un agujero blanco emite materia, no engulle materia. Pero ¿no es lo mismo el Big Bang un pequeño punto cuántico que se expande y expulsa materia? Entonces, tal vez el agujero blanco sea el origen de nuestro universo. La Wilkinson Microwave Anisotropy Probe de la NASA, conocida como sonda WMAP, ha medido la radiación residual del principio del universo. El estudio de ese fondo cósmico de microondas ha confirmado que el universo empezó con un breve pero colosal crecimiento inicial llamado inflación y que precedió a su fase de expansión. Por tanto, algunos científicos se preguntan si un agujero blanco pudo ser lo que incentivó ese crecimiento inicial. Los indicios hallados por satélites espaciales como la WMAP, que orbita la Tierra en este momento, casan con la idea de un multiverso. Un multiverso consta de muchos universos, como burbujas de jabón que flotan en un baño de espuma. En un baño de espuma surgen burbujas, otras estallan, dan origen a pequeñas burbujas. En otras palabras, que los Big Bang podrían estar ocurriendo constantemente. Quizás cada Big Bang empieza con un agujero blanco que luego se expande rápidamente, dando origen a un universo bebé. Todavía no está demostrado que haya universos múltiples, ni si los crearon los agujeros blancos. Pero los científicos han demostrado que algunos tipos de agujeros blancos, aunque posibles en teoría, son muy inestables. No durarían mucho tiempo, y acabarían haciendo implosión para formar agujeros negros. Puede ser que los agujeros blancos tuvieran una función. Quizás existieron durante algún tiempo, y después, al ser inestables, se destruyeron. Pero tal vez durante el periodo de su formación, quizás dejaron alguna huella importante en el futuro del universo. No sabemos si es verdad o no, pero es una posibilidad. Los agujeros blancos hacen volar la imaginación, pero por ahora no son algo confirmado. Son objetos meramente teóricos. Pero los agujeros negros también lo fueron en un tiempo. Los agujeros blancos quizás existieron o no al principio del universo. Pero una cosa sí es cierta, que los agujeros negros ya no son ciencia ficción. Son una realidad. Los científicos afirman que esos torbellinos giratorios nacen de la agonía de las estrellas masivas. Cuando una estrella de gran tamaño se queda sin combustible, ya no puede resistir el tirón de su propia gravedad. Entonces hace implosión y forma un agujero negro. Los agujeros negros son como alborotadores en la evolución del universo. Pueden tragar materia, expulsarla, reformar, reorganizar regiones del universo, tal vez parte de una galaxia, establecerse en el centro de una estrella y dirigir el cotarro. Son objetos grandes y fuertes que recorren el universo y es imposible detenerlos. Los agujeros negros son difíciles de detectar porque son negros. Pero pueden observarse cuando influyen en algo del espacio. Por ejemplo, el gas que captan, que se calienta y emite destellos de rayos X. Hace años, los agujeros negros se consideraban imposibles. En física existe el llamado factor risa. Todos se reían cuando se hablaba de agujeros negros, pero ahora vemos cientos, miles de fotos estupendas de agujeros negros. Hay al menos dos tipos de agujeros negros. Uno se denomina agujero negro de masa estelar y tiene aproximadamente de 3 a 30 veces la masa de nuestro Sol. Se dice que hay 100 millones de ellos en nuestra galaxia de la Vía Láctea y un número similar en otras galaxias. El otro tipo es el agujero negro supermasivo, que tiene de millones a miles de millones más masa que nuestro Sol. Se cree que hay uno de esos monstruos descomunales en el centro de casi todas las galaxias grandes. En nuestra propia Vía Láctea hay uno. Con todo, sean de masa estelar o supermasivos, todos los agujeros negros son caníbales cósmicos. Un agujero negro, en cierto modo, es como una trampa para cucarachas. Entra de todo, pero no sale nada. Viajar al interior de un agujero negro sería fantástico, casi psicodélico, como una experiencia próxima a la muerte. A medida que te acercas al agujero negro, las fuerzas de marea empiezan a estirarte el cuerpo, así que la cima de tu cuerpo y el fondo experimentan fuerzas gravitatorias distintas y te conviertes en un espagueti. Al final, hasta los átomos de tu cuerpo se convierten en fideos y se desintegran. En el caso del agujero negro supermasivo, el proceso de espaguetización es algo diferente. La persona que saltase dentro no se convertiría en un espagueti hasta pasar el horizonte de sucesos. Y la razón de ello es que las fuerzas de marea que te estirarían no son bastante fuertes hasta que te acercas a la singularidad. Por tanto, quien saltase al agujero podría ver durante unos momentos lo que hay dentro del agujero negro y deleitarse con el paisaje antes de caer hacia la singularidad y quedar hecho un espagueti. Y si un agujero negro no es lo bastante violento, imagínense dos agujeros negros luchando por el dominio. ¿Cómo puedes nacer si tu madre adolescente rechaza a tu padre y se enamora de ti? Los problemas prácticos son enormes. Pero un día, si alguien llama a su puerta y le dice que es su tatara 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 nieta, tremo del agujero a cientos o miles de años antes. El agujero de gusano puede darnos posibilidades como la de poder viajar a otra galaxia o incluso a otra época. Tal vez pueda usarse un agujero de gusano de determinado... Una de las pegas del viaje al pasado es que plantea varias paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Dice que si tengo una máquina del tiempo y puedo retroceder en él, podría matar a mi abuelo, que entonces no habría tenido a mi padre, que no me habría tenido a mí, y yo no habría nacido. Por lo tanto, no sería capaz de viajar al pasado. O diga tipo para transportar información a un tiempo pasado o también a las personas. Pero viajar al pasado hace surgir paradojas inquietantes. ¿Sería posible viajar al pasado y cambiar la historia? Esa diferencia en el ritmo del tiempo visto externamente y a través del agujero de gusano podría convertir el agujero de gusano en una máquina del tiempo. Eso significa que entrando en un agujero de gusano uno podría salir de aquí hoy y salir por el otro extremo.